Felicidades, felicidades, en su feria anual 2020 suelta el maestro dice más o menos así Gracias por ver el video y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos fuimos muy lejos! ¡Fuerte los armados! ¡Que se escuche los armados todos! ¡Fuerte los armados!